William de León es copropietario de un taller de reparación de motores de arranque en el sector Villa Francisca del Distrito Nacional. De León, durante los últimos 14 días, dividió los turnos con su socio para no exceder la cuota del 50% del personal que estaba permitido en los micronegocios, como estipula la primera fase de apertura. Vamos a trabajar los dos, desde hoy. La entrada de la segunda fase de reapertura comercial significa para ellos una oportunidad de aceptar más trabajos y ponerse al día con sus finanzas. Yo debo dos meses de renta, ese es el caso mío, y se debe también dos meses de locales. En la populosa calle 20 de Villajuana, donde funcionan decenas de centros de venta de piezas para vehículos, este miércoles se sintió el dinamismo con la entrada al segundo tramo de la desescalada. Sin embargo, Noticias S.I.N. pudo apreciar personas sin mascarillas, otros que, aunque las tenían, no le daban el uso adecuado. La segunda fase de reapertura incluye que las bancas de loterías reabran sus puertas. Las bancas trabajarán con un nuevo horario a propósito del toque de queda y deberán agotar protocolos de sanidad para evitar posibles contagios. Que incluye, desde la primera parte, que es la buena salud de los empleados que participen, el uso de elementos de protección. Aceptamos un cliente nada más por turno, y el cliente que se le sigue tiene que estar a un metro, a un metro, a dos metros de distancia del que le sigue. O sea, no aceptamos acumulación de clientes. Una vez concluido este segundo tramo de la reapertura económica nacional, está pautado para el próximo 17 de junio, el inicio de la tercera fase. Urelin Montero, Noticias S.I.N.